El llamado caso Bombas está en su etapa de alegatos finales y esta semana se van a dictar sentencias. El concepto Ocupa se ha vuelto de uso habitual en esta causa, sin embargo no siempre está relacionado con movimientos antisistémicos o anarquistas. Claro que sí. Carolina Vera indagó en las distintas realidades que motivan la ocupación ilegal de casas sin dueño y de las cuales usted podría ser vecino. Queríamos saber qué había pasado en la mañana, que nos tiraron piedras y botellas desde la casa. Se esconden tras estas paredes en medio de barrios residenciales y comerciales. Con ellos no van las reglas ni las normas establecidas, tampoco el respeto por sus vecinos, mucho menos si se sienten observados. No, yo no lo he atacado, yo voy a pedir un producto de protección. El denominador común, la ocupación de casas antiguas dejadas al olvido, propiedades que se han convertido en refugio de delincuentes que incluso protagonizan actos de índole terrorista. Pronto será testigo de los ataques y amenazas de las que fuimos víctimas. 12 del día, calle General Holley, pleno barrio Suecia, y este joven recién comienza su jornada. Se asoma por la ventana, contempla el paisaje relajado. Pero esta no es su casa y tampoco paga riendo por ella. Junto a otro grupo de personas, incluidos menores de edad, decidió tomársela impunemente. Está peligroso porque hay gente todavía que vienen a tomar y cosas así, y al otro día uno viene al trabajo y están la gente de repente tirada en el suelo y cosas así. De hecho hicieron un desalojo. Hace poco hubo un, ¿cómo se dice? Como un amago de incendio. Entonces en la mañana temprano y eso es porque hay gente que se queda todos los días, todas las noches acá. Y tal como dice esta vecina, los amagos de incendio están a la orden del día. Captamos el minuto en que una joven debió ser sacada por bomberos a través de una ventana. Una pelea al interior de la casa terminó así, con esta mujer lesionada. Son los nuevos dueños de una propiedad abandonada. El deterioro y la suciedad están a la vista. Al lado, un local vacío. Lo que fue un nightclub hoy está en las mismas condiciones. Entran y salen como Pedro por su casa y no precisamente por la puerta. Su presencia ha afectado aún más este barrio. Otro hora centro neurálgico de la vida nocturna capitalina. ¿Y hace cuánto tiempo que viviste acá? ¿Hace cuánto tiempo que viviste acá? Nada, nada. ¿Y de quién es esta casa? Nada, no decí ni nada. ¿Hm? No decí ni nada. Voy a targar tus combos en los cicos. Pésimo. Ahí la municipalidad debería preocuparse y levantar un poco este barrio, que sea en las tardes como, no solo Oemia, sino que en las tardes como más locales para almorzar. El conocido pub-restaurant Brannigan's, ubicado a solo unos pasos, también se había transformado en refugio para ellos. Hace dos años cerró sus puertas y quedó abandonado. Inútilmente intentaron bloquear sus ingresos con tablones, medidas que fueron burladas. Lo que vino fue un dantesco incendio que, según vecinos, fue provocado por los mismos grupos, quienes ya habían hecho amenazas. Hay pandillas y niños muy jóvenes y toman, beben, a veces asaltan acá en Providencia, salen arrancando y se ocultan ahí. Es que ese es el problema. Yo creo que deberían reestructurar todo esto para convertirlo en oficina. Si estamos en un barrio que es netamente productivo, yo de oficina, administrativo, y ahora que viene Puebla por el lado, con mayor razón. Casas como estas abundan en Santiago, la prueba tangible. Vidrios rotos, estructuras dañadas, rayados y grafitis en las murallas. Eso apreciable de día. De noche, las propiedades ocupadas por extraños se convierten en sedes del carrete. La entrada es gratis y el alcohol corre por cuenta de los invitados. Sí, bastantes problemas de fin de semana, tocata, reuniones, acarrea de todo. Acarrea de tragos, discusiones afuera de la calle. En el evento de una propiedad que esté abandonada, sin ocupante, hacer el cierre pertinente. Podemos incluso poner hasta los vidrios, podemos pintar la casa y cobrarle al propietario. Pero nuestro problema es cuando está justamente lo que señala usted, ocupada por gente que no es propietaria. Y están en condiciones bastante inhumanas, además. Bueno, lo que ocurre ahí es que pasa toda la responsabilidad al titular de la propiedad. Quien es él, el que tiene que denunciar el delito de usurpación o lo que él estime. Vecinos y municipalidades atados de manos, el único camino es el desalojo. En Chile no existen propiedades sin dueño, digamos. Si no es un particular, necesariamente es el Estado el dueño de los inmuebles. Quien entabla la demanda, quien recurre a tribunales, solicita auxilio en la fuerza pública. Y el tribunal se la autoriza. Y ahí la fuerza pública acude para que estas personas desalojen el lugar. La modificación legal debería apuntar a que ante una ocupación flagrante, el municipio y las policías pudiesen intervenir. Se les llama comúnmente Ocupa a todos quienes hacen uso de terrenos y viviendas abandonadas. Término que se popularizó en España en los años 70. Una denominación que se ha tergiversado con el paso de los años. La casa Ocupa llama Naipo. Y llegan los tremendos autos y son todos esos así de pelón, crespo, así feo, así. En la configuración de lo Ocupa, si pudiéramos llamar chileno, tiene que ver con gente que ejerce algún tipo de actividad. Son en algunos casos estudiantes, a diferencia de otras personas que son individuos que no trabajan y que simplemente ocupan algunos lugares que están deshabitados. Desde esta casa fuimos atacados y recibimos además una serie de amenazas. En la esquina de Cueto con Andes, en Santiago Centro, esta propiedad no pasa inadvertida. Distintos grafitis adornan la fachada de esta casa, cuyo terreno ocupa toda la esquina. Acá se definen como un centro social y cultural, así por lo menos consta en este video. Este año la casa es un verdadero nido de hip hoperos y de grafiteros y de DJ, de bailarín de breakdown y de gente que cree en la libertad también, como no sé, gente anarquista. Esta es precisamente la esencia de los Ocupa, un movimiento que utiliza espacios abandonados con fines sociales y culturales. Suelen justificar sus acciones como un gesto de protesta política. Recorrimos la capital en busca de estas casas. En Bellavista, Santiago Centro y Estación Central, por ejemplo, hay muchas que bien podrían coincidir con este concepto. Pero, ¿cuál es la realidad? En el caso chileno, específicamente, hemos tenido las famosas casas Ocupas, la participación de grupos que tradicionalmente no son Ocupas. Y hemos encontrado desde el 2006 hasta ahora, por ejemplo, algunos grupos de corte subversivo que han aprovechado la plataforma cultural y también tecnológica del movimiento Ocupa en reivindicar sus propias ideas. Intentamos hablar con los ocupantes de esta casa, pero se negaron a entregar cualquier información. Fue ahí cuando recurrimos a los vecinos. La única vez que ha llegado Carabineros es cuando han hecho fiestas, cuestiones así, que llegan muchos caballos y están tocando en la calle. Una vez acusé un auto de ellos, que estaba día y día aquí. Se vinieron como tres y me fueron encima, un poco más me pegan. Por eso es que a la gente le tiene miedo. Cecilia teme mostrar su rostro y es que asegura que los habitantes de esta casa, además, han estado vinculados con fallidos atentados explosivos. ¿Se acuerda que ahora a tiempo se rentó una bomba en una mochila? De aquí, ¿se acuerda cuando le pusieron una cuchilla a un paro y le trajeron el caballo en el cementerio? De aquí, ellos son especialistas en bombas. El atentado del que habla esta mujer es el ocurrido en junio de 2011. Luciano Pitronello, de 22 años, perdió las manos y la visión cuando le explotó una bomba que pretendía instalar en una sucursal bancaria. En 2009, Mauricio Morales, alias El Panky, corrió peor suerte. El joven, conocido entre grupos anarquistas y casas del movimiento Ocupa, murió despedazado tras estallarle en las manos un artefacto explosivo que presuntamente iba a instalar en la escuela de Gendarmería. Todo el día entra y sale gente de la casa. Según vecinos, no viven en buenas condiciones. Acá reciben a chilenos y extranjeros que comparten sus ideas. Nadie más puede ingresar y al parecer tampoco observarlos más de la cuenta. Esto fue lo que ocurrió mientras registrábamos estas imágenes. Y se olvidaron de todo lo cultural en cosa de segundos, mostraron su real faceta. Cerca de las 5 de la tarde volvimos a la casa. Un letrero anunciaba la venta de pan amasado, la que minutos más tarde se concretó en la calle. ¿Por qué nos tiraron piedra? ¡Pan amasado! ¡Sale, po! ¿Qué había pasado en la mañana que nos tiraron piedra y botella desde la casa? Oye, podemos conversar. ¿Tú mismo nos estabas tirando piedra, o no? No. ¿Ah? ¿No eras tú? No. ¿Y por qué nos empezaron a atacar? Estoy trabajando. No, yo sé, pero cuéntame un poco porque en la mañana me tiraste piedra. Yo me la he tirado, no. ¿Ah? Yo no he sido. Oye, usted viene a esa casa, la tiene una regla. ¿Cuál es la situación? Anda a preguntar a ella. No, pues te estoy preguntando a ti. No, estoy trabajando, ahora ya no voy. Pero los ataques no quedaron ahí. Comenzaron a amedrentar a nuestro equipo tomando fotografías y grabando videos desde distintos puntos de la casa. Luego intentaron quitarle la cámara a nuestro camarógrafo. ¿Qué están con esta hueá? ¿Fuimos atacados por ustedes? No, yo no la he atacado. Yo he pedido un producto de protección. Ya nos comunicamos con nuestro abogado ya. Así que paren la hueá. ¡Ah, no, no, no! ¡Penisorio! 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 Se sumaron las amenazas. En la página de Facebook del llamado Centro Social Cueto con Andes publicaron estas fotografías con insultos y amenazas explícitas, avaladas por decenas de adherentes al movimiento. Un movimiento que según los expertos hoy está dividido. Eso luego de la serie de atentados que terminaron con la formalización de un grupo de anarquistas en el llamado caso Bombas. Sujetos que después quedaron en libertad luego que algunas de las pruebas fueran desestimadas. El caso Bomba colocó, creo yo, un antes y un después para los Ocupas. Creo que hoy en día el movimiento Ocupa ha tratado de seguir su línea de movimiento contracultural y creo que ha sido bueno que así haya sido porque se desenmarca de otras agrupaciones, de otras plataformas que tienen evidentemente objetivos políticos de tipo radical. Siguen habiendo evidentemente anarquistas dentro del movimiento Ocupa, pero son aquellos anarquistas más individualistas que no van por la lucha armada. Pero más allá de esta separación, lo cierto es que estos grupos violentos siguen funcionando en la impunidad en este tipo de casas que resultan ser un problema para los vecinos. Las amenazas que recibió nuestro equipo fueron denunciadas ante carabineros. Ahora será la Fiscalía la que inicie una investigación. Es de esperar que esto sea una luz de alerta ante una compleja realidad que también a usted puede afectarle.